Y por cierto, ¿han visto alguna vez un horno solar? ¿Sabían que se puede lavar la ropa con nueces? Y hay mucho más. Manolo y Nuria nos van a demostrar que con pequeños detalles podemos tener una vida y una casa ecológica. Hey, Biel, buen día. Manolo coge la bicicleta prácticamente a diario. Vive en un piso de alquiler en Manresa, junto a Nuri y Biel. Su compromiso por el medioambiente es tan grande que en menos de un año ha convertido su casa en un buen ejemplo de respeto por la naturaleza y apuesta por el reciclaje, empezando por los muebles. Tenemos varios canales, los amistosos y familiares, a los que les hemos propuesto que no se tire nada sin antes decírnoslo. Y en base a nuestras necesidades vamos incorporando la televisión, los últimos modelos ya pasados en el DVD, bueno, o que ha rechazado por cambios de material. Nosotros le seguimos dando valor. ¿También el ventilador? Sí, es la refrigeración extraordinaria, sobre todo para los periodos más cálidos. Y estas plantas tienen un secreto también. Sí, en base a un estudio de la NASA que seleccionó las plantas de interior que mejor filtraban tóxicos en el aire, hemos seleccionado y el verde que nos rodea también hace una función de purificador del aire. O sea, que aquí en teoría se respira mejor. Algo mejor seguro. Este es el huerto. Sí, nuestro huerto en la terraza. Hemos plantado, sobre todo, zanahorias, variedades de lechuga, alguna berenjena también. Y el sol le toca cada día, ¿no? Sí, tenemos en verano 6-7 horas, en invierno tenemos 4 horas y media y con eso hacemos lo que podemos. Aprovecháis el sol. Tenemos el privilegio de recibir la limpia energía del sol y aprovecharla cultivando y utilizándola con otros recursos, como veréis. Nuri es la artista de la casa. El reciclaje de objetos que la gente tira aunque funcionen y elementos naturales decoran cada rincón. Y cómo no, los alimentos aquí son biológicos. Se puede ser ecológico en todas partes, ¿no? En un piso pequeño, en una casa, en el campo, en la ciudad, donde sea, ¿no? Solo tener las ganas y el deseo de hacer pequeños cambios, empezar por pequeños y uno va animándose y va viendo que realmente puede cambiar muchas cosas. ¿Cómo está la cosa? Sí, vamos a ver cómo está. Mirad, ¿veis? Esto ya empieza a hervir. ¿Qué es arroz con...? Es arroz, pero es arroz integral. Entonces vamos a cerrar, cerramos el gas primero y traspasamos a esta cesta y lo dejamos aquí media hora. Y esto ya calienta... Sí, 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 esto va a comida. Exactamente. ¿Cuánto tiempo más o menos? Es como una especie de termo, ¿sabes? Y el tiempo será media hora. Ya ven, una manera de reducir el consumo de gas y ahorrar. Como Manolo, que coloca difusores en los grifos para reducir el caudal del agua. En tiempos de sequía, esto ayuda. Lo que estamos haciendo es esperar a que llegue el agua caliente. Ya sabemos todos que hay un intervalo y unos litros que se van al desagüe. Lo que hemos hecho es, con un pequeño recipiente, recogerla. A ver, son unos siete litros, lo tengo calculado. Ya llega la caliente. Perfecto. Estupendo. Este agua la usamos para regar o para fregar. Nuri tiene tiempo para prepararnos unas magdalenas, pero atentos al pasillo que tiene que hacer para ir a dejarlas al horno. ¿Saben dónde está? En el balcón. Nuri, ¿este es vuestro horno? Sí, este es nuestro rincón solar. Aquí es donde cocinamos. Ya veis que el espacio es muy pequeño, ¿no? Sí. Pero se aprovecha al máximo con esta madera. Y aquí podemos poner el horno y aprovechar este fantástico sol que tenemos aquí en España. ¿Hasta qué temperatura puede llegar esto? A unos 120. ¿Y esa placa de arriba? Sí, esto es el reflector. Esto ayuda más aún a coger todos los rayos del sol y concentrarlos dentro de la caja. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Hombre, sí. No, no es lo mismo que un horno convencional, ¿no? Pero realmente con una hora, cuarto, hora y media, tenemos las magdalenas como las que estamos cocinando. Ahora, fantásticas. Y se puede cocinar de todo también. Se puede cocinar de todo. Como no, aquí se recicla, no hace falta decirlo, pero los residuos orgánicos los utilizan de otra manera. ¿Aquí echáis todos los residuos orgánicos, por ejemplo? Sí, todos los restos de la cocina, mondaduras, restos de verduras. ¿Hay lombrices? Sí, hay una... Es nuestra factoría de humus, de fertilizante. Aquí tenemos las lombrices que se encargan de, una vez que la materia orgánica está preparada, de asimilarla y convertirlas en humus de lombriz. ¿Y en abono todo esto? Sí, sí, es el abono para nuestro balgoncico. La casa está llena de pequeñas sorpresas, como este botijo en la entrada, que gracias a la arcilla mantiene el agua fría en su interior. Miren también con qué lavan. Son nueces. Sí, sí. ¿Quién es de nueces, no? Sí, es la cáscara de una nuez, aquí la podemos ver, procedente de los Himalayas, ¿no? Muy rica, es una de las vegetales más ricos en saponina, la sustancia jabonosa. ¿Y eso lava la ropa? Sí, sí, desprende la saponina y enjabona la colada. Una familia comprometida con el planeta, que tiene las puertas abiertas a quienes quieran recibir algunos consejos. Con muy pocos se puede hacer muchísimo por el medio ambiente. Me parece que tenemos que aprender mucho de Nuria y Manolo.